70 familias del sector Fincadelia, en el Cantón Durán, recuperaron sus viviendas tras una intervención del bloque de seguridad en el marco de las acciones ejecutadas por el presidente Daniel Novoa. Se recuperaron un sinnúmero de casas. Se le está dando esa esperanza a las familias que en su momento se le fueron despojadas. El fin es tomar y recuperar este sector. Se han visto resultados claros, contundentes, concisos y precisos. Esta mañana se realizó un censo ante la alerta de invasiones de viviendas, en las que las familias afectadas fueron despojadas de manera violenta. Ya se han entregado 70 viviendas a sus propietarios, a sus propietarios viviendas que fueron despojadas por estos cadeos. El gobernador del Guayas, Vicente Awad, reiteró que las fuerzas militares y policiales se mantienen en territorio. Estamos trabajando de manera integral. Eso es fundamental que lo tengan claro. Esto ha permitido tener resultados contundentes desde la semana pasada. La captura de ciertas personas que manejaban municipios paralelos, por decirlo de esa manera, el tráfico de tierras. De las intervenciones de acá en el Cantón Durán, 28 aprendidos, 8 armas de fuego aprendidas, 138 cartuchos, 2 vehículos recuperados, 1 vehículo retenido y 6 motos recuperadas. De la misma forma, 12 terminales móviles. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.